A continuación su programa Claret Contigo Una serie de meditaciones diarias a partir de los escritos y vivencias más significativos de San Antonio María Claret Para ayudarnos a progresar en la fe y en el seguimiento de Jesucristo Una mujer para hacerse santa es preciso que se valga de los medios con que se adquiere la santidad Es decir, ha de frecuentar los santos sacramentos Ha de hacer mucha oración mental Ha de practicar muchas mortificaciones interiores y externas Ha de amar los desprecios, las humillaciones y la pobreza En una palabra, ha de estar toda entera a ver cómo podrá agradar del todo a Dios Por consiguiente, ha de estar despegada del mundo Libre de respetos y sujeciones Y desprendida de los mismos bienes que por fuerza ha de poseer Y que el mundo tanto ama Santificación de la mujer Para hacer un escrito de un eclesiástico del siglo XIX No es poca la estima que se expresa hacia la mujer Bien podría haber dicho Una mujer para hacerse santa Es preciso que se valga de los medios propios de su condición Pero no Seamos varones o mujeres La vocación a la santidad se nos ofrece a todos por igual Los medios son variados Incluso pueden y deben ir modificándose con los tiempos Pero el fondo y el fin Seguirá siendo siempre el mismo Estar atenta a ver cómo puedo agradar a Dios en todo No sobra ni una letra Se nos invita a vivir despiertos No superficial ni inconscientemente Que nuestro mayor interés sea cómo agradar a Dios Y no en algún momento O en los ámbitos más religiosos No Se nos dice en todo En nuestras relaciones Afectos Uso del dinero Y los bienes Sexualidad Estudios Trabajo Ocio Compromisos Oración Ascesis personal Comunión eclesial En fin La lista puede ser interminable De hecho Conviene que seas tú mismo Tú misma Quien hagas tu lista propia y personal Para ver dónde estás llamado o llamada A agradar a Dios Sin duda Este modo de vida Este deseo de santidad Tendrá su precio y sus consecuencias Pues nadie puede servir a dos señores Y difícilmente Podemos luchar simultáneamente En varios frentes La libertad es un bien preciado Libres de opiniones Modas Juicios Tendencias Libre hasta de Dios Canta un poeta Pues Dios quiere tu entrega libre Hay algo en mi vida O en mi entorno Que me resta libertad Para crecer en santidad Es decir Para vivir atenta A la voluntad de Dios Y diligente Para ser la realidad Hemos presentado Claret Contigo Misionero Claret Eres tú que nos llamas Vuelve siempre Ensinianos a gritar A gritar A gritar A gritar la palabra A gritar la palabra Nos hiciste un día Tus amigos Y seguimos Tu voz de pastor bueno Otra vez Nos convidas A seguirte De la cuna La muerte Misionero Anunciamos Al aire De tu pelo Radio Claret Radio Claret